Infarto agudo al miocardio, tumores malignos, diabetes, insuficiencia renal crónica y cirrosis empática son las cinco enfermedades que causan más muertes al año en Nicaragua, sumando entre todas 10.300 el año pasado. Así lo refleja el mapa de padecimiento de salud, una plataforma virtual que ya está disponible. Esto es importante para los nicaragüenses, es importante para los inversionistas en salud, es importante para los que visitan nuestra población, es decir, la información no solamente sirve para prevenir enfermedades y saber de qué nos enfermamos, sino también para aquellas personas que quieran visitarnos, saben qué enfermedad, al lugar donde van es la más frecuente. La información detallada por municipio y departamento señala que los tipos de tumores malignos que más sufren los nicaragüenses son el de estómago, seguido por el tumor del hígado y las vías biliares. En tercer lugar, el tumor de cuello uterino. En cuarto lugar, el cáncer de próstata. Y por último, el cáncer de mama. Se fijan ustedes lo que decía el mapa, que la causa más frecuente de muertos por cáncer es el cáncer de estómago. Yo pensaba que era el hombre, que era el cáncer de colon, y el cáncer de colon me lo baja a cuarto lugar. Es una referencia importante, el estado de salud de la población, para que cuando lleguen las tropas, esa influencia de la morbilidad para con las tropas, nosotros la sepamos y sepamos contrarrestarla. En 2016, en todo el país fallecieron 23.074 personas, lo que representa una tasa de mortalidad de 36.5 por cada 10.000 habitantes. El mapa es un reflejo de cómo anda la salud de los nicaragüenses. Les informó Arnulfo Peralta.